Un caso más, digamos, en el tiempo, en el verano, se reciben muchos casos de estos, pero así, de esta índole, son muy pocos. Como dijo Romy, los encontramos siempre en la calle. Capaz que en la calle por ahí tenía más posibilidades ese pobre animal porque iba a haber más gente para verle. Pero ahí, no sé, ahí como que llegamos, no tarde, pero ya, bueno, un avanzado estado de descomposición, pobrecita, ¿no? La verdad que el sentimiento, son sentimientos de mucha bronca, impotencia, de decir, yo hoy publiqué las fotos. Facebook, viste, que te esconde las fotos. Me parece perfecto porque cada uno decide si quiere ver o no. Pero como puse, esas fotos es la cara de la desidia humana. Esos somos nosotros, como humanos. Muchas veces miserables. Porque esas cosas no se hacen. O sea, viste que siempre hablamos y el animal no puede llegar a ese estado. Es, nosotros no sabemos si tiene dueño, estaba en una casa. Imaginate, si se deja en una casa al animal, es para que cuide. Pero ella estaba comida por gusanos. O sea, ¿qué podía cuidar, pobre Ángel? ¿Cómo puede hacer ahora la gente para ayudarla? Porque me imagino que su recuperación va a llevar muchos gastos, mucha inversión, ¿no? Sí, sí. Estamos, por eso necesitamos la ayuda de todos, la colaboración. Se puede dejar la colaboración en Animal World. Ahí los veterinarios obviamente están al tanto y están a nuestro favor. O sea, siempre dispuestos a ayudarnos. Y bueno, y si no, está mi teléfono 3764-200934.